Yo no me iba a quedar tranquila, ¿tú me entiendes? Tú también le dabas. Claro, es que te digo, estábamos en... Esto era puño limpio entre los dos. Era una relación totalmente tóxica. Cuando te digo totalmente tóxica, de ambas partes. Wow. De ambas partes nos estábamos haciendo mucho daño. Era como...